Gracias, señora presidenta. He autorizado personalmente contactos con el Movimiento Vasco de Liberación. José María Aznar, 1998, fin de la cita. Gracias, señora presidenta. Aznar envió, señor Casado, a representantes de su Gobierno a negociar con ETA. La próxima vez que le vea y haga un acto con él, le pregunta qué tal. Gracias, señora presidenta. El señor José María Aznar llegó a la presidencia del Gobierno diciendo que hablaba catalán en la intimidad. Yo le voy a hacer una propuesta. No que hable usted catalán en la intimidad, pero que quizá escuche más catalán en la intimidad. A propósito de Venezuela, ha dicho usted algo sensato. La derecha no tiene escrúpulos cuando se trata de esta cuestión. Han convertido en un artefacto político en todos los países. Y ya cualquiera es un peligroso chavista. El Partido Demócrata en los Estados Unidos, el señor Jeremy Corbyn, cualquiera que se enfrente a la derecha. Aquí yo le doy un consejo que es muy personal. En este asunto, yo que usted escucharía a Zapatero, que está trabajando por el diálogo entre el Gobierno y la oposición, y escucharía un poco menos al señor Felipe González, que hace actos públicos con José María Aznar. Y a propósito de los presupuestos, ha dicho usted algo que es verdad. Son de sentido común algunas de las medidas. El salario mínimo, por ejemplo. Reconózcame al menos que les tuvimos que apretar mucho para que llegáramos juntos al sentido común. Sigamos trabajando juntos en el sentido común. Ha dicho usted algo a propósito del Brexit. Y le voy a hablar, creo que con la legitimidad de representar a la única fuerza política de ámbito estatal que estuvo en la campaña del Reino Unido defendiendo el Remain. El problema nunca es la democracia. El problema no es que los ciudadanos británicos puedan votar. Los problemas son otros. Y creo que no es sensato, por su parte, decir a los catalanes que el hecho de ejercer el derecho a decidir podría llevarles a una situación económica desastrosa. Creo que no hay que meter miedo. Creo que hay que convencer. Porque creo que si cambian ciertos tonos y ciertos estilos, podremos ponernos de acuerdo todos y podremos afrontar con diálogo un conflicto político que es absolutamente central para entender la historia de nuestra patria. Me ha criticado usted que le diga que el perfil internacional es bajo. De acuerdo, no le pongamos calificativos al perfil, pero le hago tres propuestas. La primera es que concretemos algo que ya acordamos usted y yo. Acordamos que España firmaría el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Concretémoslo ya, porque esto es un acuerdo y esto implicaría que nuestro país asuma liderazgo. Concretamos que su gobierno iba a estudiar el reconocimiento del Estado palestino. Vamos a concretarlo ya, porque Palestina se merece que España lidere Europa reconociendo al Estado de Palestina. Ha dicho usted que defiende a nivel internacional una política migratoria que defienda los derechos humanos. Concretémoslo, le hago la tercera propuesta. Acabemos con las devoluciones en caliente, que son ilegales y un atentado contra la dignidad humana. Y por último, a propósito de la seguridad, sigamos por ahí. España tiene que representar una alternativa a la Europa de Salvini. Y eso implica construir un frente antifascista que se traduzca en políticas sociales como la garantía fundamental para defender a Europa. Frente a la Europa de Salvini, políticas antifascistas de seguridad. Y permita a mí una digresión, que hoy estamos de digresiones. Ya que hablamos de antifascismo, hagamos lo que haya que hacer para evitar que los restos de un dictador estén en el centro de Madrid. Y ahora sí, para terminar, a propósito de Arabia Saudí. En esto no estamos de acuerdo, pero aspiro a convencerle. Arabia Saudí representa un artefacto de humillación para España. Y eso tiene que ver con el papel que han jugado algunos en las relaciones con Arabia Saudí. No entiendo que ustedes sigan defendiendo la impunidad de la monarquía en sus relaciones con Arabia Saudí. Para defender la corrupción de algunos ya están el Partido Popular y Ciudadanos. Quizá la monarquía sirvió en España en el pasado para evitar que dieran un golpe de Estado. En 2018, tolerancia cero con respecto a la corrupción. Es una vergüenza que en representación de España el jefe del Estado se haga esas fotografías que se han señalado aquí. Y por último, ahora sí, se ha referido usted a Kitschi. Kitschi que no ha dejado de proponer alternativas industriales a los trabajadores de los astilleros. Pero creo que usted y yo no nos podemos esconder detrás de los alcaldes. Usted representa un gobierno que tiene más de cinco millones de votos. Yo represento a un grupo parlamentario que obtuvo cinco millones de votos. Nosotros podemos hacer cosas que no pueden hacer los alcaldes. Una política industrial que dé alternativa a los trabajadores. Se puede defender a los trabajadores y al mismo tiempo no tener que vender armas a Arabia Saudí. Muchas gracias.